Se acabó el amor que yo tenía para darte Y yo me cansé de rogarte Come on, man Dispárame tu adiós al corazón Ya debo llegar a la noche y yo Que te vas, que me dejas Que ya no ve la pena Inténtalo de nuevo ¿Cómo dice por ahí? Yo sé que eres mariposa que vuela Con tu libertad Que hay un monimundo sin esperanza Sabiendo que te vas Y quizás ahora ya no nos ve Todo el mundo de pie, estamos ready Todo el mundo de pie, come on Quiero decirte Ojalá que lo que busques Valga más de lo que pierdes Que Diosito te acompañe Y que, y que, y que, y que te vaya bien Vaya bien Ojalá que lo que busques Valga más de lo que pierdes Dejándome aquí, así Todo el mundo empujando el cielo ¿Cómo es? Mi mariposa, mariposa Oye Y ya no hacen falta las palabras cuando esa mirada tuya dice que te vas Y yo aquí solo en la nada imaginando lo que pongo a ser y nunca será Yo llevas tú y me quedo yo, que nadie obliga a nadie a quererse Me toco perder, pero es mi rencor, ¿sabes qué? Yo te deseo buena suerte Ojalá que lo que busques valga más de lo que pierdes Que Diosito te comparte y que te vaya bien, vaya bien No es lo que es lo que busques valga más de lo que pierdes Dejándome aquí así Yo no lo veo ahí atrás, todo el mundo así ¿Y dónde están las mujeres? Con la manito arriba Dice Cántaselo, vero, cántaselo, vero, dice Yo sé, eres mariposa que vuela, buscando libertad Y hay un moribundo sin esperanza, sabiendo que te vas Y quizás ahora ya no nos quiero nada Pero amor de mi vida, si te vas Yo no quiero decirte, ojalá que lo que busques valga más de lo que pierdes Que Diosito te acompañe y que te vaya bien, vaya bien No es lo que es lo que busques valga más de lo que pierdes Dejándome aquí así ¡Espugando al cielo, Ecuador! Soy Montana Siempre tú serás mi princesa Bien suave, suavecita como seda Ojo achinado como una muñeca Y mi noticia tan solo con tu belleza Ya tú sabes cómo es 5-5-3-3 Vota por Verónica otra vez Este es la, este es la voz